Dos agentes de tránsito municipal, identificados como Karina y Torres, fueron asesinados a balazos. Sus cuerpos sin vida quedaron junto a la patrulla oficial. Números de emergencia fueron alertados del ataque directo a los oficiales. Alrededor de la 1.15 de la tarde del domingo, frente a la unidad le colocaron una cartulina con un arcomensaje de advertencia, elementos policíacos, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fuerzas Estatales y agentes de servicios periciales de la Fiscalía acudieron al lugar para así dar inicio a las diligencias correspondientes. Tras los hechos se montó un operativo sin resultados. Los criminales, como en otros casos, lograron darse a la fuga, mientras los cuerpos de los oficiales fueron trasladados al CEMEFO para la neocropsia de ley. ¡Gracias por ver el video!